Más calor, Monterrey, ¿qué pasa? Se me hace que está haciendo más ruido la gente que viene de fuera, ¿eh? ¿Me va a enfermar Monterrey o qué? Monterrey, esto es Red Bull, BC One, Cypher, México. ¡Hagan ruido! DJ Copper, suéltalo. Eso suena duro, ¿eh? Go, 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 go. ¡Bien! Inicia el gastrito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, guanatos en mi casa! ¡Oh! ¡Oh! Chéquenlo, chéquenlo Porque así se hacen cueritos ¡Oh! 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 ¡Demuéstrale! ¡Se muestran bien! ¡Training en la casa! ¡Training en la casa! ¡Go! 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 ¡Bien! ¡Aplauso fuerte, por favor! ¡Fuerte el aplauso! Vamos con el veredicto de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Gastrito! ¡Aplauso fuerte para Gopni, por favor! ¡Fuerte el aplauso!